Hoy les vamos a presentar un proyecto, un gran proyecto de construcción de la nueva sede de Ibermutuamur en la avenida Sánchez Meca, en el municipio de Cartagena. Decía al principio que es un proyecto de construcción importante para todo el término municipal de Cartagena porque hablamos de una inversión cercana a los 5 millones de euros y la creación de nuevos puestos de trabajo tanto durante su construcción como una vez que se ponga en marcha este proyecto. Es de destacar, y a mí me gustaría hacer especial énfasis en la valentía, en la constancia de que en plena crisis sanitaria y económica como la que estamos padeciendo ahora, la que estamos viviendo, sean capaces de seguir adelante, de no venirse atrás y de realizar una inversión de este calado. Esto, sin lugar a deudas, viene a demostrar la firme apuesta decidida por Cartagena por contribuir a su desarrollo económico y por ello quería mostrar en nombre de todo el equipo de gobierno que dirijo mi agradecimiento expreso a Ibermutuamur. Nosotros actualmente en Cartagena tenemos dos centros, es decir, dos centros no porque queramos, sino dos centros porque en el que teníamos inicialmente no cabíamos y tuvimos que ampliar en un centro que está a unos 200 metros y tal. Es una situación que no es deseable y desde entonces nos pusimos en marcha para intentar reunificar toda nuestra actividad en un solo centro. Además, en un centro que facilitara, como ahora veremos, el acceso de los trabajadores accidentados, que son los que vienen a la mutua a ser atendidos, que no solo son de Cartagena capital, sino que son también de toda la comarca de Cartagena, incluido el Mar Menor, con lo cual necesitan un acceso fácil y cómodo, producto vía a ser posible y además necesitan de plazas de aparcamiento que, por desgracia, en los centros que tenemos ahora mismo no se lo podemos dar. ¡Gracias!